como están amigos de youtube como están amigos de facebook bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas y mi gente vamos a ver qué tal el día de hoy espero que muy bien le puse 10 moneditas para empezar porque aquí vienen todo lo que tengo tengo más de 200 monedas vamos a empezar con 10 vamos jugando y cada vez a medida que vayamos jugando le vamos a ir aumentando un poquito vamos sacando un poquito bueno aumentando aumentando de 10 pasamos a 15 ok estos son los primeros 10 hasta ahora ningún premio ok nada mal y ahora para terminar los primeros 10 absolutamente normal normal porque ni ganamos ni perdimos ahora vamos con 15 vamos a aumentar de 55 hasta que yo diga bueno ya gané mucho o ya perdí mucho vamos a ver 15 segundos 15 empezamos con 177 de una sandía y un bar será bueno no será bueno creo que mejor no hubiera ido con con el tiro de campana naranja y bar pero aquí no fue muy bien ya que tenemos bien más nada más ok vamos otra vez insistiendo con el camp el sandía el 77 el bar ayer le perdimos mi gente pero estoy dispuesto hoy día a hacerlo de hacer de todo para ganar perfecto hasta ahora se puede decir que ya no fue bien pero si cerramos con broche de oro no es un bien sino un súper bien hay casi casi cerramos con broche de oro ahora 20 mi gente ahora vamos a poner 20 vamos a ver vamos a poner 20 monedazas ahí se me traba el teléfono se me traba el teléfono mi gente no puede ser quiero ponerle pausa y no puedo ahí sí mi gente ya conseguí ponerle pausa y ya está la magia tiro de 5 empezamos ya porque ya estamos en las grandes ligas ya aquí me das premio porque me das premio ok nada de frutas grandes hasta ahorita nada nada ni sandía y bueno ya ya bueno mejor cable como que me escuché y dice ah nada de frutas grandes tomate fruta grande entonces vamos a decir esto mi gente escuche nada de bar oiga vamos gente nada de bar nada de premios buenos esta máquina está dando puro premio normalito bueno me lanzó una estrella ya 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 me escuchó ya me escuchó ya sabe lo que quiero hacer pero bueno vamos a seguir otra vez ganamos 15 algo me dice que me voy a repetir de hacer esto me arrepiento de hacer esto ay porque me puse a pagar me faltaban cuánto 5 o 4 creo que era 5 ya que mi gente no me arrepiento y muy feo de haber hecho eso claro que era la posibilidad de haberse ganado 30 pero ya pues mi gente podría decir que íbamos encaminados a ganar si es que no hubiera apostado si es que no hubiera doblado ese premio sinceramente mi error mi gente mi error discúlpenme mil disculpas pero ya saben que soy alguien que arriesga mucho pero quien sabe esto no es un no dolaré más sino que ya vas a ver maquinita ya vas a ver con lo que te vas a encontrar ay dios mío es doblar o no doblar muchachos estoy a punto de hacer algo que creo que me arrepentiré si o no vamos 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 mi gente 60 monedas que paso no me quisiste dar la doblada tuviste que tenerte las consecuencias maquinita y ahorita dame un bar dame un bar que me voy dame un bar o te sigo vaciando quiero un bar o te sigo vaciando ah ya ah ya no me quisiste dar el bar vas a ver vas a ver quien soy yo ahora vas a ver esta maquinita quien soy yo vas a ver quien soy yo sandía 77 bueno mi gente vamos a poner la última vez al poner las monedas estoy escuchando que no tiene tanto así que vamos tranquilos nomás ya sé por qué no me quiso dar el bar para que no me enoje más porque no me para pero bueno quiere que la deje vacía vamos a ver si es que lo logramos mi gente nos despedimos con un premio eso de 2 que se convierte en 4 que se convierte en 8 que se convierte en bueno mi gente nos fue super bien el día de hoy todo esto le ganamos así que espero que les haya gustado no olviden de like no olviden suscribirse hasta la próxima amigos chau 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 Gracias por ver el video